TIGREDICIÓN Pero no, la verdad que, a ver, yo estoy seguro de que si yo sigo en el club, no como presidente, pero si sigo en algún cargo, lo voy a poder convencer de que siga al menos un año más acá. No tengo duda porque tengo muy buena relación con él, siempre le digo que es el estilo de capitán que siempre me gustó tener, como antes de él fue Martín Galmarini, por lo que significan como profesionales, por lo que dan en la semana, no solo en los partidos. Pero sé que él está muy, muy cómodo en el club, llegó con 30 años y se transformó en ídolo de la gente porque lo adoran, así que si nos convencemos mutuamente, seguramente haya un año más de preír en Tigre. Abrazo enorme, Ezequiel, gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.